¡Ay, que te como y te como! ¡Que ay, que te voy a comer! ¡Sacarita tan bonita! ¡Parece un tebrón de miel! ¡Parece un tebrón de miel! ¡Ay, que te como y te como! ¡Que ay, que te voy a comer! ¡Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe! ¡Que me parece de crepe! ¡Ay, que te como y te como! ¡Que ay, que te voy a comer! ¡Estoy tan enamorado! ¡Estoy tan enamorado! ¡De tu manera de ser! ¡Ay, que te como y te como! ¡Que ay, que te voy a comer! ¡Ay, que te miro y te miro! ¡Que ay, que te voy a mirar! ¡Esos ojitos donde miro! ¡Son dos espejos de la mar! ¡Son dos espejos de la mar! ¡Ay, que te miro y te miro! ¡Que ay, que te voy a mirar! ¡Es tu belleza tan divina! ¡Que no se puede pedir más! ¡Que no se puede pedir más! ¡Ay, que te miro y te miro! ¡Que ay, que te voy a mirar! ¡Estoy tan enamorado! ¡Estoy tan enamorado! ¡De tu manera de ser! ¡Ay, que te como y te como! ¡Que ay, que te voy a comer! ¡Olé!